El proyecto de investigación se titula Peregrinación Creativa, Fotografía, Vídeo y Algo Más y trabaja, sobre todo reflexionamos sobre las nuevas tecnologías en el arte contemporáneo. Llevamos desde el 2012 trabajando en este tema y el grupo se ha ido ampliando hasta la actualidad y ahora mismo contamos con cinco miembros, entre los que están cuatro profesores, me incluyo yo misma, una profesora de la UFV y una profesora de la Complutense de Madrid, de Bellas Artes. Contamos por lo tanto con Pablo López Raso, con María Cuevas, que es la profesora de la Complutense, con Maribel Castro, Pablo Medina, de Comunicación y yo misma. Y lo que estamos intentando hacer es internacionalizar el proyecto, buscar un nuevo campo de reflexión en el que el arte contemporáneo se está viendo inmerso en una producción que tiene mucho que ver con las nuevas tecnologías, lo digital, lo virtual, lo interactivo y estamos intentando crear una nueva plataforma no solo visual para compartir con otros investigadores, pero también con creativos, artísticos, etcétera, sino también poder internacionalizar todo este trabajo con publicaciones y buscar campos nuevos de interacción con otros centros, como por ejemplo congresos, paneles de experto y otras actividades que tengan que ver con esa internacionalización.